Bien, mis pequeños, comenzamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar el área de matemática, ¿sí? Con el tema del número 6. Hoy vamos a trabajar y conocer el número 6. Así que comenzamos, mis pequeños. Bien, bien, mis pequeños, ¿recuerdas que estábamos de cumpleaños de los números? Sí, ¿verdad? Entonces celebraremos el cumpleaños del número 6. Vamos a contarle las velitas, mis pequeños bellos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está la tortita con el número 6. Cumplió 6 añitos. Bien. Bien, y a esta fiesta vienen los invitados agrupados de 6 en 6 porque quieren bailar y quieren jugar. Vamos a ver quiénes asisten al cumpleaños del número 6. A ver, vinieron dos niños, dos pequeños, dos niños más. Ahí vamos contando de ahí cuántos hay. Hay 1, 2, 3, 4. Vinieron dos más. ¿Qué más nos quedamos en 4? Seguimos. 5, 6. A ver, ahora vamos a contar. A ver, todos juntos. Ese grupito. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, amiguitos. 12 pequeños. Vienen a la fiesta del número 6. ¿Qué más viene? Más niños. Y vienen todos con sus regalos. Miren, peques. Bien. ¿Cuántos hay ahí? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿podrán entrar 5? No, ¿verdad? Tienen que entrar de 6 en 6. Y ahí... Y llegan más invitados a la gran fiesta. ¡Uy, qué lindos! Vinieron unos ositos. Todos, mira, ve. Vienen con sus regalos, sus globos, sus corazones. ¿Cuántos ositos hay ahí? Hay 1, 2, 3, 4. Pero recuerda que es la fiesta del número 6. Faltan más. Si no, no van a poder entrar. Vamos a ver si se alcanzan sus demás compañeritos. Vamos a ver. ¡Oh! Aparece un osito. ¿Cuántos hay ahora? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hay 5. A ver, otro más. 6. Muy bien. Muy bien. 6 ositos van a la fiesta. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Globos. ¿Cuántos globitos hay? 3. Muy bien. A ver, ¿cuántos globitos más hay? ¿Qué más está viniendo? Las ardillas. Muy bien. ¿Cuántas ardillas vemos? Vemos 2. Muy bien. A ver. 2 amiguitas más. ¿Cuántos hay ahí? 1, 2, 3, 4 ardillitas. Pero recuerda que no pueden entrar las 4. Tienen que haber 6. A ver si vienen corriendo otras ardillitas más. Sí, viene una más. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Falta, falta. Ahí está. Completaron el grupo de 6 ardillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ardillas. Muy bien. Bien. Oh, también vienen los sapitos a la fiesta de número 6. ¿Cuántos sapitos hay ahí? Muy bien. Hay 2. Pero no pueden entrar ellos. 2, ¿verdad, mis peques? Tienen que agruparse de 6. Ya vendrán seguramente más sapitos saltando. A ver. Sí, viene uno más. ¿Cuántos van? 1, 2, 3. Todavía nos faltan. Ahí vino uno más. 4. A ver. Ay, vino uno saltando. 5. A ver. Finalmente fueron sus amiguitos Pepito y los conejitos. Eh, muy bien. Llegaron 4 conejitos. Ay, pero peques recuerden que no pueden entrar 4, ¿verdad? Tienen que agruparse en 6. Ay, conejitos faltan más. Apuren a sus amiguitos. A ver. Muy bien. Ya llegaron. Perfecto. Ahora sí hay 6. Cuenta, cuenta. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 conejitos. Muy bien. Hay 6 conejitos que van a ingresar a la fiesta. Viene un regalo. Bien, mis peques. Trabajaremos el número 6, ¿verdad? Ahora vamos a contar las manzanitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Salió el número 6 con su corona porque es el rey de la fiesta. Muy bien. A ver. Salió un globito. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 globitos. Salió el número 6. Muy bien. Ahora, cuenta los elementos y a qué número le pertenece cada uno. A ver. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Salió el número. Ese número todavía lo conoces, ¿no? Ese número será el 6. No, ¿verdad? No es el 6. ¿Ese será el número 6? Sí, mi pequebello. Sí, ese es el número 6. Es el número correcto que pertenece al grupo de los lápices, ¿verdad? Uy. Seguimos contando, seguimos contando, mis pequebellos. Cuenta las pelotitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué número será? No es el número 6, ¿verdad? Es el 7. Ese no es. ¿Ese es el 6? Sí, mis. Ese es el 6. Perfecto. Excelente, mis pequebellos. Ese es el número 6. Cuenta, cuenta las pelotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, busquemos el número 6. ¿Ese es el 6? No, mis, ese no es el 6. Ese es el 3. Muy bien, mi pequebello. ¿Ese es el número 6 que está volteado, mis? No, ese no es el 6. Ahí viene el 6. Muy bien. Ese es el número 6. Bien, muy bien. Vamos a seguir contando. Un caramelito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caramelitos. A ver, contamos, contamos. 1, ¿será el número 1? No, ¿verdad? No le pertenece. ¿Será este número 7? No, mis, no sé cuál será el 7. No lo conozco todavía, ¿verdad? Que todavía no lo conocemos. Ya lo vamos a conocer muy prontito. Ese es el número 7. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a unir según la cantidad. Mira atento, mi pequebello. Tengo ahí el número 6, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo tengo que contar. Ahí hay dos grupos de animalitos. Hay de ositos y hay de conejitos. Quiero saber a cuál le voy a pertenecer. Tengo arriba el 6 y abajo el 4. A ver, vamos a comenzar por la agrupación más pequeña. ¿Cuál es la agrupación más pequeña? Los ositos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Muy bien. 4 ositos. Entonces le pertenece el número 4, ¿verdad? Muy bien. Y abajo hay conejitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Encontramos mis. Muy bien. Le voy a colocar la flechita al número que le pertenece. Muy bien. El número 6. ¿Quién sigue? Bien, mis pequeños. Continuamos entonces. ¿Qué estamos observando ahí? Estamos viendo al lado izquierdo el número 5, ¿verdad? 5. Y el de abajo el número 3. ¿Qué voy a hacer? Y en la parte derecha, al lado derecho, tenemos 3 flores, ¿verdad? 1, 2, 3. 3 flores. Y abajo tengo libros. ¿Cuántos habrá? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 elementos. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Con los 5 elementos vamos a enlazarlos al número 5. Y el que tiene 3 elementos, que son las flores, vamos a enlazarlo con el número 3. ¿Sí? A ver, vamos. Comenzamos a enlazar con el número 5 y los 5 cuadernos, ¿verdad? Seguimos y enlazamos el número 3 con los 3 elementos, que son las 3 flores, ¿verdad? Bien. Continuamos. Seguimos. Ahora vamos a contar los elementos y escribir el número que corresponda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y le corresponde el número 5. Muy bien, mis pequeños. Seguimos. 1, 2, 3, 4. Y salió el número 4, el número correcto, el número que le corresponde a la cantidad de elementos. Seguimos, seguimos. Vamos. Aquí vamos a contar mis pequeños. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Y salió el número 6, que corresponde 6 trompos, ¿verdad? Y en los niños que hemos contado que hay 1, 2, 3, sale el número 3, ¿verdad? El número 3, el número que corresponde a la cantidad de elementos. Seguimos. Ahora vamos a continuar con un video, mis pequeños. De So Baby Pump. 1, 2, 3, 4, 5. 6 canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. 6 aves se quedan mirando. Y ven 6 flores y abejas zumbando. 6, 6 es un número mágico. 6 hormiguitas marchando muy rápido. 6, 6 perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número 6. 6 canicas por la colina van. Es divertido verlas girar. 6 aves se quedan mirando. Y ven 6 flores y abejas zumbando. 6, 6 es un número mágico. 6 hormiguitas marchando muy rápido. 6, 6 perros tras un frisbee saltando. Hoy todo es número 6. 6, 7, 3, 5. 11, 1, 2, 3, 4. 7, 2, 3, 4, 3, 4, 4. 9, 1, 2, 3, 4, 5.. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 1, 2, 3, 4. 10, 1, 2, 3, 4. Bien, seguimos mis pequeños con actividad para casa, ¿sí? Que vas a trabajar tus hojitas de aplicación donde vas a delinear un número 6 y vas a colorear las 6 estrellitas y también vas a colorear, vas a pintar solamente 6 deditos, ¿sí? Y seguimos con la siguiente hojita. Bien, aquí tenemos que delinear también el número 6 y en cada casillerito donde está nuestro amigo el gatito, en esos cuadraditos, tenemos que escribir el número 6. Y en la parte de abajo tenemos que encontrar el número 6. A todos los 6 que tú puedas encontrar, vas a colorear, ¿sí? Seguimos mis pequeños. Bien, en esta hojita, en esta hojita mi pequeño, vas a contar las verduritas y vas a colocar el número, ¿sí? Si yo observo 1, 2, 3, 4, en la etiqueta voy a escribir el número 4, ¿sí? Y solamente las cajitas que tengan 6 verduritas, a esas las vas a pintar, a la cajita con el contenido vas a pintar. Solamente las que tienen 6, ¿sí mi pequeño? Y por último hojita de trabajo tenemos, vamos a enlazar, contamos los elementos y enlazo con el número que le corresponde, ¿sí? Vas a unir cada conjuntito, cada grupo y lo vas a llevar al número correcto, mi pequeño. Seguimos. Bien, mi pequeño, después de haber terminado la clase del día de hoy, ahora no olvides hacer tu tareita y resolver las hojitas de aplicación que ya explicadas en clase. No olvides enviar tu trabajo terminado en la fecha y en la hora indicada, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy, nos vemos la próxima clase, cuídense mucho, bye, bye.